¿Cuántos guerreros hay aquí en esa noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor Señor declaramos victoria en tu nombre No es nuestra fuerza, sino tu poder Con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco del once Eres mi escudo, la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres ¡Libertador! ¡Sí, Señor! Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Adiestra mis manos, Señor Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con la batalla Puedo tomar con mis manos el arco del once Eres escudo, la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres ¡Libertador! ¡Una vez más con mi Dios! Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros 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 ¡Libertador! 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 Eres mi libertador Eres mi libertador Tú eres Señor Eres mi libertador ¡Sí Señor! Gracias por ver el video